Soy Irene Vallejo. Quiero saludar, conmovida e ilusionada, a la República de los Libros en la señaladísima efeméride de su lanzamiento oficial, cuando despliega las alas como el célebre Pegaso. Frente a todas las dificultades, en un acto de resistencia y esperanza, ustedes se reúnen para seguir resucitando palabras y libros en su comunidad mágica. En este solemne inicio de actividades, la ocasión se brinda idónea para los nombramientos. Deseo condecorarlos a todos ustedes con la insignia etérea de la gran orden del papiro y nombrarlos duques del infinito. Asimismo agradezco que me distingan como máxima sacerdotisa y primer oráculo del pasado. Soy consciente de la magna responsabilidad que colocan sobre mis hombros y lo aprecio muy especialmente por llegar de parte de la flor y nata de la República Juncal. Espero estar a su altura. Existe un inmemorial relato épico que no persigue la conquista ni el dominio, sino la salvación y el cuidado de un tesoro creciente. Los relatos, los versos, el saber, la memoria, las ideas, el bien que no se nota. Piensen por un instante lo hermoso que es haberse alineado ahí. A lo largo de los siglos hubo muchos momentos en los que todo pareció perdido. La hebra adelgazó hasta casi romperse, pero personas como ustedes impidieron el naufragio total. Los guardianes de la palabra, los buscadores de conocimiento. Con impacientes deseos de conocerlos envío hacia Bucaramanga mis mejores deseos, mi abrazo y mi admiración. Por favor, sean infinitos. Estoy profundamente agradecido de los libros, porque me han hecho viajar, me han hecho imaginar, me han hecho conocer. Me han dado instrumentos y elementos que si no hubieran sido imposibles para mí. Por eso, quiero dar la bienvenida a la República de los Libros. Y para mí es un placer, como siempre ha sido un placer leer, leer poesía, aprendérmela, ir a través de los cuentos, ir a través de las novelas, ir a través de las biografías. Decía Borges que en César y Cleopatra de Shaw, cuando se habla de la Biblioteca de Alejandría, se dice que es la memoria de la humanidad. Los libros nos dan memoria, nos dan conocimiento, nos dan proyección también. Nos abren a mundos inimaginables desde nuestras realidades. ¿Qué diferencia puede haber entre recordar sueños, recordar el pasado? Esa es la función que realiza el libro. Además, el hecho que junto a Álvaro Navas, Pablo Gallinazo, sea uno de los hacedores de esta República de los Libros, otro motivo de alegría para mí. En mi despacho tengo el ejemplar de la bella Marángola que me regaló. Les agradezco a todas y todos por haberme designado como gran maestro gaucho de esta República de los Libros. Título que acepto con absoluta humildad. Muchas gracias. Me alegra muchísimo que se eche a andar una experiencia como la de la República de los Libros, a la cual deseo todos los éxitos, toda la fuerza y la inteligencia y la creatividad para hablar de ese tema tan fascinante, libros, literatura, cultura. Muchas gracias. Bueno, desde la Biblioteca de Pascual mando un abrazo enorme y doy la bienvenida al Grupo de la República de los Libros. Sé que lo que están haciendo es muy importante para todos nosotros y aprovecho la oportunidad para darles las gracias porque sé que esto nos va a transformar. Quiero enviar un muy circombiano saludo lleno de cariño a todos los senadores de la República de los Libros que se presenta oficialmente en la ULibro de Bucaramanga. Gracias a la creatividad infinita de Álvaro Navas y de mi queridísimo, pero queridísimo amigo, Pablos Gallinasus. Gracias por la buena lectura. Gracias por los autores que nos mueven el piso. Gracias por el buen humor. Gracias por la libertad de pensamiento. Por recordarnos que la palabra libre viene de libertad. Les mando un abrazo gigante y espero que nos veamos muy pronto. Hola. Mucho gusto para todos. Mi nombre es Magali Villalobos. Soy médico psiquiatra, analista yunguiana, especialista en mitología griega. Me especialicé yendo a la Biblioteca de Alejandría y ahora me doy cuenta de que estamos ante el centro de difusión de conocimientos que en otrora, en la antigüedad, era Alejandría. Ahora renovada en la República de los Libros, que al igual que allá, estarán las actoras, las musas, las diosas de las artes. Sin duda, cambia el formato de rollos a discos digitales. Estoy segura que será un centro de gran actividad para los lectores. La lectura nos evoca la imaginación, nos sitúa en el mundo emocional, enriqueciéndonos, nutriéndonos y expandiendo nuestra conciencia. Nos encontramos con nuestros dioses, héroes y monstruos que enriquecen nuestro conocer. Mis sinceras felicitaciones por este lanzamiento a la comunidad mundial. Doy las gracias por mi título de senadora con C, que enriquecerá mi paladar. Así que para todos, buen provecho. Queridos conciudadanos, con senadores, un saludo especial en este día de celebración. Un gusto y un honor ser parte de esta República de los Libros. Es mi única otra ciudadanía, aparte de la colombiana, y una de la que estoy muy orgulloso. Un honor estar con ustedes, ser parte de esta experiencia, que espero dure, como todos estos libros y los que ustedes tienen, para muchos, muchos años. Es un placer hacer parte de la República de los Libros, ser senadora de la República de los Libros. Un lugar en donde se comparten lecturas, emociones, pasiones, aventuras a través de los libros. Recuerden que leer amuebla el cerebro. Un abrazo para todos. Hola, ¿cómo están? Saludos a esta gran familia de la República de los Libros, compuesta por más de 60 senadoras y senadores, y cuyo gran promotor es nuestro querido José Luis. Al momento de esta formalización de esta República de los Libros, quiero decirles que si bien no hago muchos aportes, sí agradezco la permanente contribución de todos ustedes, que hace que de a poquito mi acervo cultural vaya creciendo con toda vuestra sabiduría. Un abrazo afectuoso y que viva esta República y que viva el conocimiento. Gracias. Un saludo a los senadores de la República de los Libros, a todos los lectores que están asistiendo hoy a la Feria del Libro de Bucaramanga, un libro, y a los ideadores del libro total, porque es en la lectura y en los lectores donde realmente se realiza y se proyecta la democracia. Muchas gracias por esta invitación. Queridos miembros de esta fantástica República de las Letras que están naciendo, envío un gran saludo a todos, celebrando la emergencia de esta nueva República, ciudadanos de un espacio vital, indispensable en esta época de tanta oscuridad, prender una vela en este panorama, es un acto de fe y de valentía que invito a seguir construyendo entre todos. Me da mucho gusto ser un ciudadano más de esta República y los invito realmente a continuar edificando una tarea de esperanza y de ilusión y con mucha fuerza. Un gran abrazo y felicitaciones a todos. Un saludo muy especial para todos los que van a estar en Bucaramanga, en un libro, especialmente felicidades a Álvaro y Pablo que no hemos tenido el gusto de conocer, pero que nuestro amigo en común, José Luis, nos ha contado mucho sobre sus esfuerzos. Felicidades y gracias. Gracias de parte de un senador que realmente no tiene constitucionalmente derecho de pertenecer a un grupo de habla hispano por ser gringo, pero gracias a Dios estoy acompañado por mi senadora de Puerto Rico que, pues, por el pasaporte de ella yo entro de vez en cuando en la República de los Libros y no me echan o no me han echado hasta ahora. La senadora de Puerto Rico les manda un grandísimo saludo y una felicitación enorme por un logro tan grande. Saludos, que estén muy bien. Desde Margarita, el paraíso terrenal, nos unimos a la República de los Libros, esta iniciativa maravillosa de fomento y amor por la lectura. Que viva la República de los Libros, donde siempre encontramos lecturas fascinantes, estimulantes y un grupo de gente maravillosa. Hola, amigos. Desde Lima los invitamos a que hagan parte de la República de los Libros. Aquí los esperamos para leer y para compartir. Un abrazo. Queridas senadoras y senadores de esta República de los Libros, un saludo desde Montevideo. Nada es más público que libro, ni puede serlo. Esa cosa pública que nos reúne lo viene haciendo desde hace un par de miles de años en una suerte de ritual casi oracular que nos permite trascender el tiempo y el espacio, negando incluso las leyes de una física y de una ciencia que por lo general se queda en la epidermis con la imaginación domesticada y atada por unas leyes que, cuando se escapan y se vuelven sueños, producen monstruos, como nos lo dice Goya. Bienvenidos a esta República de Libertad, a esta cena y a este Senado de palabras e ideas.